mi nombre es juana vía gómez corona trabajo en el cebollín en la cuadrilla 5 a mi marido lo conoció en el trabajo ahí andamos los dos juntos empezamos a platicar poco a poco y surgió una relación muy bonita hasta el día de hoy la verdad él es del estado de veracruz y venía a trabajar tres cuatro meses y se iba y volvió a regresar y hasta que se quedó de planta aquí gracias a yo ya tenemos cuatro años que es cuando yo lo conocí ese día nos yo y la vez estamos adentro acabamos de terminar de comer porque él salió de vacaciones y yo éste iba a descansar con la niña cuando él salió para afuera y miró la llamarota ya arriba y ya no más se la agarró y me gritó que me saliera con la niña ya cuando yo salí ya había agarrado todo lo que es el cuarto desesperante ese día no sabíamos ni qué hacer y luego pues con insuficiente agua no alcanzaba hasta que llegaron los bomberos a pagarnos gracias a dios sino pues si se quema absolutamente todo la que estaba estaba ahí pero necesitaba un poco más esto más que pues si la lo que hicimos arreglar sí pues para que estamos toda la pintura que estaba feo y ya le echamos eso un poquito que nosotros pudimos arreglar con los compañeros de trabajo vinieron a ayudarnos un poquito un poquito muy bien como nosotros nos ayudaron un poquito y pues aliviar igual y todos estos días que nos vinieron a ayudar de pintar y a pintar la muchacha que me habló me dijo que iban a venir a revisar nada más la casa en que nos podían ayudar pero jamás me imaginé el trozo fue una sorpresa que no la podíamos creer todavía y hasta la fecha cuando me meto aquí digo ay esta es mi casa gracias a dios es cosa increíble todavía muchas gracias a la empresa agrícola al toro y todos sus colaboradores que hicieron posible esta entrega que fue una sorpresa demasiado grande muchísimas gracias a todos